Hey gente, bienvenidos al último episodio del año 2023, les deseo felicidad, dicha, bienestar, mucha salud que es importante en su familia, en sus casas Este 2023 ha sido genial, ha sido un alto, bajos, muchas cosas que aprender Déjame en los comentarios que esperas que cambie o mejore para el 2024 en el juego Y vamos a regalar, ojo con esto, este robot que es la nueva meta La nueva meta es esto, así como lo ves, va a venir un piloto nuevo que lo va a volver sumamente fuerte Que va a aumentar el daño a las armas que tiene, que lanza dos torretas y le va a ayudar a recuperar vida Así que esto va a ser una locura, de aquí quizás a unos 20 días que llegue ese piloto en el próximo evento Así que esta va a ser la nueva meta y lo vamos a regalar en este video Deja tu idea, tu plataforma y ya estás participando Si quieres apoyar al Tío Pinceladas, te puedes suscribir al canal Recuerda que Pinceladas no vende los premios Yo no los vendo, no recibo dinero por los premios, no los engaño a ustedes Hoy vamos a tocar un tema distinto Voy a buscar batallas donde yo con mi hangar meta Le gane a uno o dos jugadores del otro equipo que también tengan meta Voy a buscar batallas donde vas a ver que tener meta no te hace mejor jugador Lamentablemente yo opino que hay gente que juega muy bien en escuadra En un clan pero luego no juega bien porque no va por balizas, no presiona bien Cuando tú juegas solo, de verdad que yo considero en lo personal que el juego se ve mucho más competitivo Porque en clan vs clan quien tenga más meta gana Y segundo, quien tenga más hacks sutiles activos gana Hoy en día es eso, quien te diga que no es porque usa hacks sutiles Es así de simple, de verdad que estoy muy feliz de estar con ustedes De verdad que tengo muchos planes para el próximo año Pero déjame tus opiniones, que esperas para el próximo 2024 Que cambie en el juego para mejor Y no se te olvide un like caso Buscando mi gente, batallas épicas para humillar Pay to Winners O batallas que valgan la pena, porque las batallas están jodidas Para despedir el año con unas batallas decentes O sea que los Pay to Winners son muy buenos jugando en escuadra Pero solo les cuesta ir por balizas Pensar en cooperación A ver, ahí viene alguien Déjame lanzar el hijo a este Ok, aquí este man abrió Esto lo vamos a desaparecer de una vez A ver, a ver ¿Mis hijos lo van a matar? No Vale No hay que preocuparse mucho por los Loki Porque saca un Loki al principio Ya me demuestra que quizás el man es medio Man Kidris, ¿no? ¿Por dónde se va a ir? ¿Dónde te van a esconder? Vete para tu casa Ándate para Para el lobby Iba a decir algo más, pero después no lo dije Porque ¡Ah, loco! Eso que lo vi venir, ¿no? Yo lo vi venir, realmente O sea, me Me dejé matar por banco Aprete la nave Pero no apuesto el face shift Claro que quería apretar, loco Vamos a ver si el man me disparate a vez Ahí ya está Vamos a aniquilarlo Porque si no va a estar aniquilando todo mi equipo Una vez Toda la partida Y quiero es Asesinar Ah, no, ya lo asesinaron Olvidarlo Ah, loco Estoy escuchando una música Buena, buena, buena Bueno, yo creo que esto es siguiente En los Pay2Winners, ¿no? Ojo con esto Este se lanzó ya A matar este ahora ¿Y para qué se lanzó para acá? O sea, vino allá para acá A morir No mames, loco Bueno, cada quien juega como le da la gana, ¿no? En su cuenta ¿Qué es en los 4 de allá? Voy a lanzar para acá Voy a decir por la baliza Porque no puedo dar por sentado De que estamos ganando Hasta que no ganemos ¿Sí o no? Por el momento estamos posicionando muy bien Pero no hay victoria todavía en el marcador Oh, loco El bro que sobrevive El ataque de todas las armas Tómalo Ok, creo que Podemos meternos para acá Porque tengo doble protection ¿Alguno va a caer? Aquí hay uno en el piso Ok ¿Quién va a caer? ¿Quién va a caer? Me lanzo la protection Ah, pensé que tenía Face Chief Pero no ¿Esto qué es? El Dagon El Dagon es más peligroso Que cualquier vaina ¿Sí o no? Ah, y me lanzó a matar el Dagon Lo siento, bro No fui yo Fue tu compañero Pensé que tenía Pensé que tenía La habilidad ya lista ¿No? Ah, y lo siento, bro También tú Es un Titan Titanation Este está muerto ya No No va a poder sobrevivir Ah, bueno Está listo Opción No creo que haya necesidad De sacar un Titan todavía Pero si no sacamos el Opción Y eliminamos unos que otros Titanes Nos las van a clavar Todos tienen esos Titanes Ah, es loco Ese pan a poner salió No, y chocó mal Que fue lo que era el caso No mames, loco Vamos nosotros Porque todos tienen Titanes Y es momento de humillar A Metamancos A ver El primero Tranquilo, bro Tranquilo Ahí estamos Face Por si las moscas No, no voy a necesitar De poner Face Chief Pero por si las moscas ¿Sí? Simplemente por si las moscas Porque No puedo perder las opciones Tengo nada más dos Listo Está el primero que cae Está el primero que cae Listo ¿Dónde están los otros? Déjame ir por la baliza Porque hay que presionar ¿Sí? Hay que presionar Hasta el final Ok Ahí viene el man molesto Pero yo no voy a Yo no voy a ver más la vida Porque yo quiero desmatar A los Titanes, loco Tú me entiendes, ¿verdad? Tú que no usas este Titan Yo lo tengo 150 nivel máximo Tengo toda vaina No, aquí pegado Para que no me pueda Meter electricidad ¿Sí? Uf, me hizo volar Muy buena, bro Muy buena Ok Face Chief Ay, loco Qué sensación de Tómalo Tómalo Ok, bros ¿Ya le matamos Todos los Titanes? Perfecto Ahora sí Van a poder jugar Como hombres Ahora sí Déjense Ah, no Quedó uno aquí Ay, no lo vi Bro No lo vi Bueno, aquí se me va a activar El Face Chief ahorita No lo vi O sea, les voy a ser sinceros Yo no lo vi Estaba escondido Ay, que no me vea Tómalo, papá Tómalo Y me te has pasó Bueno, quizás con una nave Me te has pasó ¿No? Voy a darle el beneficio De la duda Que me haya traspasado Con su habilidad Con una nave De estas De soporte ¿No? A ver Ok Ahora sí podemos jugar Como hombres ¿Verdad? Ya no van a andar Como pendejos Ahí tratando de Matar de lejos ¿Verdad? Ya se les acabó Los pros también Sí, me imagino Se les acabó Todo eso Ya Ya los manes Se les acabó Los pros Toda vaina Está bien Esta gente Como despidiendo El año Matando Humillando P2Win Es manco Me preocupa Es las balizas Que no hemos ido Por balizas ¿No? Ojo Vamos a matar Este ya Para que se le quite Las ganas De perseguirme Bro Ya bro Ya Por favor Yo sé que es bueno Pero no Not today Not today Bro Not today Ok Vamos a compartir La navecita Esto Esto como anda Bugueado Y a veces Tengo antisigilo En el piso ¿Qué les pareció Esta humillación? Salieron todos Con sus titanes Yo soy pro Yo soy pro Vete Para tu casa Aprender a jugar Voy a sacar A mi titán Para Ganar puntos Sí, porque Esta es mi cuenta Hay gente que dice Si tú no Si tú tuvieses Ese titán Yo lo tengo Loco Yo tengo Todos los titanes Todos los titanes Maxeados Y nunca utilizo Los titanes Ok Nos fue bien 12 kills Vamos a ver Las cuentas De los que tenían Esos titanes A ver Que tenían A ver Este era uno Tenía cosas Interesantes El titán Ya lo vuelve Meta Este sin duda Ya tenía Mucha más Meta Una cuenta Como la mía Yo no tengo Cosas en Mk3 Para ser sincero Hoy en día A ver Este Este tenía Demasiadas Cosas de larga Distancia No mames Bueno gente Estoy buscando Batallas competitivas O batallas Donde podamos Humillar A unos Pay2Winners Hay que ver El hangar Al final Acuérdense Que yo hago Eso Que es esto Pensé que me hubieran Tocado El clan Hacker SFT FFH No sé Ni como Se llaman Esos Manes Ok Ya va Creo que esto Es como Un clan Ojo Que es como Que un clan Y no puedo Estar por ahí De modo Donación Porque me La clavan Ok Vamos a ver Que puedo Analizar De esto No fuimos Por la baliza De allá Vamos a ver Si podemos Haga Este Y ahora Si vamos Nosotros Por la baliza De allá Tenemos balizas En contra Vamos a ver Si puedo Matar Este Gapio Ok Extrañamente Aguantó Muchísimo Este seguro que Sale volando O no Bueno Ahí si Fallé Todas Sin Fallé Todos Los disparos Loco A ver Ok Dame Si puedo Pescar Este Cayendo Ah Se les puso Faithchiff Muy bien jugado El Faithchiff Ahí bro Muy bien jugado Para ser Clan SML Hackers Jugaste Bien A ver Perfecto Ahora pongo La habilidad Donde Va a caer Seguro que Ya tiene El Faithchiff Listo Me imagino Vamos a ver No 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 Lo tuvo A ver Si se va a lanzar Este man Aquí Y le puedo Bajar un poco La vida Porque me va a matar Tienen las armas Esas Ok Ya sabía Que me iba a matar Pero me llevé A varios Si Ahora vamos Con este Creo que Estos son Pay to Winners Entonces Está Chido Poder ganarle A estos Pay to Winners Si ganamos Ojo Que todavía Loco Me cego Tiene El Drone Seeker Ojo Que me está dando Porque Allá hay alguien Dándome Y Son también Una nave Hay dos Que me desean Ojo Que estos Manes Me desean Brutalmente Vamos a aplicarle Un poco De efecto Ross Ok Vamos a ir para acá Un poquito más cerca A ver si puedo Pescar ese Man No puedo Ok Este va a caer aquí A poner los hijos Si tiene Fetchy Se salva Pero hay gente Que usa Ese Con Pescudo Pues Este Este es El Demeter Creo que Se quedó Sin Habilidad Ya Ok Y allá Alguien Está metido En la casa No mames Loco Pero en que momento Mi equipo Deja Que los enemigos Vayan Como si nada No Hay que Hay que perseguir A esos manes No hay que darle Tregua Es como Este De una vez O sea Hay que enfocarse En uno Pero también Darle a otro Acérqué Acérqué Ok Ahí está Listo Ok Vamos a estar pendiente Del bicho este Donde va a caer Va a caer Por acá Tiene Ahorita que tiene Face Chief Pero ya lo matamos Ok Y este man Que hizo aquí También se adonó Aquí Ya Listo Listo Ahí sacaban Un titán De esto Hay que tener cuidado Ya Porque Nos la van a meter Con ese titán Yo no juego Con ese titán Entonces Se quedamos A dos A jodernos Y nos dejamos Joder Pues Así decirlo Ok Voy a lanzar Los hijos Justo Si necesito Ojo Que si necesito Si no No Oh y Scorpion Bro Ahora este es el enemigo Equivocado Ahora este es el enemigo Equivocado Mientras Mientras los manes Se sacan Esos titanes Yo voy a tratar De ir por las balizas Que es lo que Me importa Ok Voy a lanzar Los hijos Aquí Loco A ver Loco Lanza los hijos Ya Me metí Aquí de frente Vamos a ver Si aunque sea Se distan Conmigo Bueno Ya listo Lo que pasa es que El titán No tengo mucha fe Porque me van a hacer Volar muchas veces Pero bueno Vamos a ver Si podemos matar El primero Aquí Oh loco Que roba Que roba De titán Dale dale Que me lo robé Sabroso Déjame Compartir contigo El escudo Bro Se fue Para el carajo Pero Ve a los lados Que estás haciendo Bueno Ahí está listo También Para su casa Ay Alguien Alguien Me puso Este efecto Y no sé Como Diablo No Este man Era un manco El que estaba Al lado mío Sin ver Para los lados Era tremendo Manco Eso es todo Vamos a esperar A ver si me hace Volar Ese man Sería genial Pero lo dudo No Ok Uff Le iba Lo apreté mal Uff Maldición Como estaba Ese titán Trato de no decir Más palabras Bro Pero es que A veces Son imposibles No decirlas Porque la gente Es mala Mala Con Con Bolas No Mira como Aguante Ese titán Loco Digamos que No le di Pues Ya Loco Ya Ok Ok Esto es machito Vente Vente Para acá Vente Para acá Deja Deja Estar Loco No Ya hay dos Tengo que sacar Otra Vaina No puedo hacer Nada Y yo Pero tampoco Le doy la Aquila Mentira Loco Mentira A ver 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 ¿Pero dónde te vas? ¿Pero dónde te vas? Hermano Pensé que tú Que ibas a pelear Pensé yo No sé Este que tiene Ah Tiene pechip Va a volar Va a volar Me imagino Así que sí Bro Entonces ¿Va a ir para el final? No No fue para el final Yo caigo aquí Así como Tú sabes Relax Me cojo esa baliza Creo que Esto puede entrar En humillaciones A peito Vinci A ver ¿Qué enemigos Teníamos por acá? Nivel ¿No? Vamos a ver Si vale la pena Ah loco Si vale la pena Titán Ya con el titán Ya es Pay to win 100% ¿No? Vamos a ver Este de PC Que para mí Todos son hackers Todos los ojos Lo de este clan ¿No? Y También fue humillación Yo creo que Esta entra En la categoría De despiden del año Humillando pay to win ¿No? No nos importa Un carajo Sino divertirnos Si tengo Esta cuenta Que es la mía Así Me llamo aquí Como ven allí Veneko flow Loco Flow 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 Hay gente que no sabe Que significa Veneko realmente Pero Yo en mi caso Que vivo En San Cristóbal Que es Ciudad limítrofe De Colombia Y mi familia También es colombiana Entonces Yo si soy un veneko De verdad O sea Allí viene la palabra Veneko Pues No No de otro significado Que he visto Por allí En redes sociales Ok Ahí Uf Ahí Apoyé bien al man Esta es la nueva meta Bros Esta es La nueva meta Castrosísima ¿No? Vamos a esperar Que este man Caiga ya El que tiene Complejo de donador O piensa Que más nadie Lo puede matar No sé Qué carajos Piensa A ver Ya lo mataron Asistencia Así que sí Yo te apuesto Que no sabías Que veneko Significa eso Bros Déjame Que ahí Deje un hijo Para que causes Tragos Yo creo que salió Muy Muy gente Con Meta De mi lado Y están Destrozando A los enemigos ¿No? Este man Tiene meta Pero No sé Qué carajo Hace Jugando así En los chocochis Ya no se usa Así gente En los chocochis Hay que tener Mucho cuidado Hoy en día Más con esta nueva Meta Las cosas Como son Mira Mira como se le baja La vida De una vez Ahora imagínate El piloto nuevo Que va a hacer Que esas armas Hagan más daño No mames Loco Va a venir La nueva meta Con todo ¿No? Lanzo aquí Elijo No me bajan Casi la vida Ok Y ahora pongo Face Sheet Para irme De aquí A ver Ok Estamos jugando Estamos jugando Bien Ojo Estamos jugando Bien ¿Qué es por aquí? A ver A ver Que este man No vio hacia los lados Y Le cayó la policía Bro Te cayó la policía Hermanito Para tu casa Anota la placa De este camión Que te la metió A comprar Ahí sacó un titán De los titanes De los jugadores De alto rendimiento Alias Mancos Yo tengo ese titán Pero es que nunca Para hacer videos Pero Es un titán Para gente que no sabe jugar Es así de simple Mira Es el mismo man Que se lanzó Con los chocochinos Yo creo que No sabe Que los chocochinos Se usan De una forma distinta Yo puse el Face Sheet No sé para qué Carajo Mira Todos tienen ese titán Loco Estas son las partidas Que me hacen sentir feliz Loco Mira Ahí le puse el escudo El panita Pero Muy tarde ya Le robé la casa O sea Les quité La baliza De la casa En la jeta Es como decir Mira Es tan manco Que no puedes Ni defender La pedazo De casa tuya Estuvo buena Esta batia Estuvo buena Pero por la humillación Que le hicimos A esos manos Vamos a ver El dúo que tenían IOS Mira la cantidad De metas Que tenía Prácticamente Tenían lo mismo Que yo Más el titán Newton Y el otro Capaz Era de nivel Más bajo Pues si Este si Estaba a nivel Bajito Y Este quedó De último Imposible Bueno Yo vi Que donó Los robos Pero digo Imposible Porque tenía Mucha meta Y Y De assassins De assassins No tienen Un carajo Batallas Epicas Es lo que necesitamos Para despedir el año Si Nada de Ligas bajas Nada de esta vaina Mira Que me salió Un Un Hackeroso De clan Triple X Los triple hacks Les digo yo Jugabas de alto rendimiento Que sin hacks No pueden ganar Y si no es hacker Del mal Me vale un gol y tranco De hueso Para mi Todos los que están En ese clan Son hackers Es así de simple Dime con quien andas Y te diré quien eres Si porque hay gente Que se ofenda Yo no soy hacker Salta de ese clan Y ya Es así de simple S STF ML1 Todos esos manes Son hackers Para ver Son la vergüencita Del juego Ay papi Que estás haciendo Loco Que Que haces Si más por ahí Caminando O sea Que piensas Que Que estás jugando En liga Que No mames Ay este se lanzó Para acá Vamos a esperar Vamos a esperar Porque necesito Partirlo una vez Vamos vamos Equipo Vamos Ayuden ahí Que se lo partimos Una vez Este bicho Anda pegando Pero No jodan A ver Que hay por aquí Pero hasta el momento Estas batallas No No están Super competitivas No Están Super donadores Estos manes Estos manes Este se fue Para el carajo Loco Aquí viene otro Choco Pero Porque sea Que se meten Así Ya los chocochins Ya no se usa Así gente O sea Ya los chocochins Hay que tener Cuidado Por favor Si ven este video Y tienes un chocochin Ten cuidado Porque sale alguien Que si sabe jugar Y tiene meta Y te parte De una No hay donde Donde Mira Los tres se unieron Ahí para que le lanzaran Una nave No No man No olvídate Estos manes No son hackers Tomenos que son Son manco Loco Ninguno Ninguno Es que Tienen Tienen El poder Pero De De la Mankiviris A ver Aquí hay Ah Hay otro De clan War Ese También Es otro Clan Lleno De hackers A ver Esto que es Un opción Bueno Está listo Ya salió volando Coño Yo veo que mi equipo No hace un carajo Loco Pero yo no sé Si soy yo O es Impresión mía Vamos a perseguir Esa opción Como carajo Que quedó tan lejos Loco Como carajo Se fue tan lejos Ah Ay lo siento Me paralizaron Iba por ti Pero me paralizaron Mira como va Con esa velocidad ¿De dónde Sacó tanta velocidad Sofía Tómalo Bueno Aquí están Los Los amigazos Estos De PC Tienen un titán Ya que te hace Volar Por lo que veo Está bien Ahí lees un hijo Como para Ok Déjame Ok Poner aquí El escudo Ahora Ok Perfecto Ahí le pongo Los hijos Mis hijos Hacen El El Resto Por mí Ok Vamos a A ver si podemos Accionar Ok Listo 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 Ahí ponemos esto Ponemos a los hijos Otra vez Que ellos se encarguen De Ah Loco No Ya va Si me matan Ya nada Bueno Si puede ser que me salve Deja de matar Al bicho este Que le está dando soporte Al titán Al Que Loco Con un solo robot No Pensé que No es por hablar mal De nadie Tú sabes Es que uno dice Coño Pero también Ese clan Deben de ser Hackeroso Loco Y capaz No Pero No sé O sea Hasta el momento Los veo como Mancosos Más nada A ver Ahí viene un opción Molesto Ah Está molesto Conmigo Debe ser A ver Aquí viene alguien No Vamos Vamos Ok Esto se gana Es por balizas Bros Esto se gana Es por balizas Sorry Sorry Ok Ahí dejo Otro hijo Ahí Para que Se disteigan Con el hijo Por favor Ok A ver A ver Loco Pero andate Loco Pero Anda Yo creo que Esta gente Que está jugando Hoy tiene que Plantearse Si el próximo año Debe jugar Plantearse Seriamente Si deben de jugar El próximo año Seriamente O sea No es paja Seriamente Ya loco Ya acéptalo Ya te mate ¿Qué haces con el robot Todavía ahí persiguiéndome? Dios mío A ver Vente con tu sigilo Ah Loco Me mató Creo que con la habilidad Esa Que saco yo Voy a sacar Titán Así como Para decir Puedo Meterle un tortillazo A alguien Ya lo que hice Lo hice Un destrozo total Esto fue Eso fue un camión Así que Llegó sin freno Y acabé con todo el mundo Loco Esta es la nueva meta Númer 24 El que tenga dudas De eso Bueno Tenía meta Bro Y cuál era el otro Ni me acuerdo Quién fue Que Me estaba ahí Dando pelea Él también Tenía meta Bro O sea Para este nivel De meta Y ese daño Y ese daño Que hicieron De 2 millones 400 Estuvo interesante Esta batalla Estuvo interesante Vale